¡Por carajo! Oigan, ayer por la noche se vio un importante hito en la carrera de Cari León, pues fue telonero de la icónica dana de Rolling Stones. Así es, el cantante, en tono secuelas de amor como lo hice yo, no es por acá si me llevas contigo, y por supuesto la que no puede faltar, la boda del huitlacoche, poniendo a bailar a todos los asistentes, y el regional mexicano y Rolling Stones es sin duda una histórica combinación. Oigan, el cantante cerró con una rolita que se llama Según Quién, para darle paso a esta icónica y mundialmente conocida agrupación de rock, dando como resultado pues este crossover épico. ¿Qué opinamos de esto, comadre? Yo digo que ahora sí Karin la rompió. Oye, sí, qué orgullo también, o sea, que un mexicano tan talentoso como sabemos que es Cari León, pues cruce fronteras y lleve la música a grandes como son los Rolling Stones. Oye, yo la neta sí lo pensaba, que lo único que podía hacer este crossover entre una banda de rock tan icónica como The Rolling Stones era Karin, y la gente lo aplaudió, lo recibió sabroso. Exacto, es que Karin es como muy multifacético. Sí, hace de todo. ¿Verdad? Hace de todo. Entonces, pues mira, nos dejó muy bien al regional mexicano. Exactamente. Muy bien por él. Oigan, seguimos con información, comadre chula. Claro que sí, parece ser que para Julián Álvarez los trámites para poder presentarse en los Estados Unidos, ¿por qué crees? ¿Qué? Después de tanto tiempo de estar en la lista negra, pues ya bajo investigación, todo va bien tonto. Oigan, el cantante aseguró, racita, que podría estar presentándose el próximo año, o sea, en el 2025, y muchos especulan que podría ir con todo y los prófugos del anexo para los paisanos que viven en nuestro querido país vecino del norte. Oye, qué padre de la gira que se planea por Estados Unidos, todavía sigue en preparación y no se sabe con exactitud qué ciudades visitará, pero lo que sí sabemos es que estarán los prófugos de la ciudad, aquí, en la Ciudad de México, así, lo anunciaron oficialmente, así que hay que estar muy atentos. A la hora de eso. Sí, ya dijeron, ya dijeron, comadre, que van a estar en la CDMX, prófugos del anexo, el Alfredo Oliva y el Julián, no tenemos fecha. Oye, pues ayer a Gil Barrera se le salió en la esquina en las primicias, que va, bueno, sí dijo la fecha, que no, no la voy a decir porque no la recuerdo, pero es próximamente, ya en los siguientes meses, y aparte es en un lugar muy grande aquí en Polanco, es un campo muy grande por ahí. ¿Militar? Ajá. No es cierto. Por ahí, bueno, esa fue la información que dijo Gil Barrera. ¿Entre Venus y Marte? Ándale, por ahí mero. Hijo de su mecha. ¡Eso! ¡Mírala! ¿No te parece? Oigan, seguimos con la información, recita, porque durante su estadía en Las Vegas, Pesio Pluma aprovechó para hacer lo que todos hacen en la ciudad del pecado. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Casarse? No, apostar en los casinos. Ah, ok. El cantante fue captado jugando junto a algunos amigos, probando su suerte en la ruleta, luciendo en todo momento feliz y cómodo. Oigan, también habló acerca de su vida amorosa y confesó que a él, pues a él le gustan todas las damas e invitó a todas las mujeres allá afuera que si se le acercan a él, pero pues que no se enamoren, racita. Oigan, dejando ver entre líneas que tal vez no está listo para un romance después de que la Nicki Nicole le rompió el corazón. Híjora, ¿tú crees que sea fácil enamorarse de él? Yo no creo. Que todo el tiempo es bella, tú sabes que estás bella. Y luego parece que anda medio dormido, pero bueno, para todo hay, ¿no? Para todos los gustos hay. Todos los chiles se monan en cualquier lugar. Exacto, exacto. ¿Así se dice, no? Algo así se dice. Siempre hay un rato para un descosido. Ándale, el ajonjolí de todos los males. Bueno, no sé. Bueno, no. Pues como digo una cosa. Bueno, pues como digo una cosa.